¡Súper Panas! Hola chicos y chicas, nuevamente con ustedes, quien les habla Loli Camacho, y está comenzando nuestro programa Super Panas Nahayu. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Super Panas Nahayu es una iniciativa de UNICEF en Brasil, y es una continuación de las actividades desarrolladas por las organizaciones socias de UNICEF, con niños y adolescentes venezolanos que viven en refugios y ocupaciones en Boavista, Pacaraima, Manaus, Belén y Santarén. Mis panas, en el programa de hoy tendremos cuentacuentos de una historia guarao contada en español. Hablaremos con la psicóloga Clara Moura, que nos dirá por qué es importante quedarnos en casa o en los abrigos durante este tiempo de cuidarse y de estar distante de los amigos, sin afectar nuestra salud mental. Y reiremos también, porque tendremos la historia de Tino el Cochino. ¿Están curiosos, verdad? ¡Vamos, vamos, que la diversión apenas va a comenzar! Super Panas Nahayu ¿Saben que este programa está hecho para ustedes? Nuestros panas migrantes venezolanos, venidos de todas partes de Venezuela. Así también, han venido a vivir aquí, indígenas venezolanos de las etnias Guarao, Eñepa, Taurepan y Cariñas. Es por eso que hoy tendremos en Échame un Cuento, una historia indígena Guarao, que nos habla de cómo se hizo la luz. En la voz de Isamar Herrera, escuchemos. ¡Échame un cuento! Soy Isamar Herrera, promotora del Instituto Pirilampos. Hoy les voy a contar una leyenda Guarao, que lleva por nombre El Dueño de la Luz. Esta leyenda es de suma importancia para el pueblo Guarao, ya que a partir de ese momento nuestro pueblo no vivió más en la oscuridad. Cuentan nuestros abuelos que fue un momento de mucha alegría para todos los habitantes del Delta del Orinoco. Por fin se definió el día y la noche, y se trabajó de manera más organizada. Se recogían los frutos y también se pescaba a la luz del día. Y de noche los Guarao pudieron cazar animales silvestres para su alimentación. En un principio la gente vivía en la oscuridad. Los Guarao buscaban los frutos del moriche en tiniebla y preparaban yuruma a la luz de la candela. En ese entonces no existía ni el día ni la noche. Un hombre tenía dos hijas. Supo que hacia el oriente vivía un joven que era el dueño de la luz. Llamó entonces a su hija mayor y le dijo, Vea donde está el dueño de la luz y me la trae. Ella tomó su matire y partió. Encontró muchos caminos y siguió. Él la llevó a la casa del venado. Luego regresó a donde su padre, pero no traía la luz. Entonces el padre llamó a la hija menor y le dijo, Vea donde está el joven dueño de la luz y me la traes. Después de navegar mucho, llegó a la casa del dueño de la luz. Vengo a conocerte, le dijo la muchacha, a estar contigo y a obtener la luz para mi padre. Y el dueño de la luz contestó, Te esperaba. Ahora que llegaste, vivirás conmigo. El joven tomó una caja que tenía guardada, el toro toro, y con mucho cuidado la abrió. La luz iluminó al joven. Un blanco resplandor escandiló a la muchacha. Así ella descubrió la luz. Por fin la muchacha recordó que tenía que volver a casa de su padre y llevarle la luz que había venido a buscar. El dueño de la luz se la regaló y dijo, Toma la luz, así podrá verlo todo. La muchacha regresó a donde su padre y le entregó la luz, encerrada en el toro toro. El padre se alegró al verla. Tomó la caja, la abrió y la colgó muy alto, en uno de los troncos del palafito. Al saberse, en los distintos pueblos del delta, que existía una familia que tenía la luz, los guarau quisieron venir a conocerla. Llegaron curiaras y más curiaras, llenas de gente y más gente. Y nadie se marchaba, porque ya los guarau no querían seguir viviendo en tinieblas. El padre de las muchachas no pudo soportar más a tantas gentes dentro y fuera de su casa. Voy a acabar con esto, dijo. Si todos quieren luz, allá va. Y de un fuerte manotazo rompió la caja y lanzó la luz al cielo. El cuerpo de la luz voló hacia oriente y la caja hacia occidente. Del cuerpo de la luz se hizo el sol y de la caja en que la guardaba, el toro toro, surgió la luna. Hoy en día continuamos con estas costumbres de relatar los cuentos. Es con la intención de mantener viva nuestra memoria ancestral. Hay muchos cuentos interesantes en las comunidades guarau, así como el origen de la canoa, el niño orejón, y también la historia de cómo los guarau llegamos a esta tierra. Bueno, espero les haya gustado el cuento. Me despido de ustedes agradeciendo la oportunidad de expandir nuestra cultura guarau en este país tan hermoso, donde reina la interculturalidad. Gracias. Isamar, ya estás invitada a volver a Superpanas Nahayo para contarnos esas otras historias guarau. Superpanas Nahayo Aquí en Superpanas Nahayo también tenemos espacio para los adultos estar bien informados. Así que atención padres y responsables, porque hoy recibimos la visita de la psicóloga Clara Moura. Ella es especialista en terapia cognitivo-comportamental y atiende a niños y adolescentes. Y nos hablará un poco sobre todo lo que puede estar cambiando en nuestra vida. Ella quiere ayudarnos para que tengamos buena salud mental durante este distanciamiento social. Todos sabemos que desde marzo estamos viviendo este periodo en que muchas cosas han cambiado. Nuestra rutina ha cambiado. Estamos y debemos mantenernos lejos de las personas que no viven en nuestra casa o en nuestra carpa en el abrigo. Tenemos que estar mucho tiempo en nuestro espacio familiar sin salir a la calle y solo salir en caso de ser muy necesario. Entonces, Clara, ¿cuál es el impacto que tiene el distanciamiento social en nuestra vida y muy importante en nuestra salud mental? Como ya sabemos, el isolamiento social es extremadamente importante pues así disminuimos la circulación de los vírus que en el caso es el coronavirus, el COVID-19 y eso sirve para preservar nuestra salud y la salud de toda la población. Porém, en ser determinada permanencia en casa hubo mudanza en los hábitos, en la rutina y principalmente en la convivencia social de una forma muy rápida y brusca. Una persona, inclusive, puede pasar a desenvolver la ansiedad y la depresión. Para algunas niñas y adolescentes las consecuencias del isolamiento pueden ser aún peores ya que no tienen un total entendimiento de la situación y principalmente de cómo enfrentarla. Clara, ¿y qué pueden hacer los padres o las personas que están cerca de los niños y los adolescentes para ayudarlos con los efectos que pueden sufrir por el distanciamiento social? Para que esta situación tenga menos impacto en la vida de las niñas y los adolescentes es importante que en casa sea dialogado entre sí los motivos por los cuales las niñas hoy no pueden ir al parque al shopping frequentar la escuela ver sus amiguinos y es importante que este diálogo aconteza para esclarecer las dudas, desconstruir los medos que estas que las niñas puedan estar sentiendo en medio a todo esto y diante de esto también establecer una nueva rotina donde van a ser colocados los horarios como tarefas de casa doméstico claro, siempre respetando la edad de cada criança y del adolescente como también horarios para brincar horarios para assistir televisión y también establecer los horarios de inicio y de fin para las actividades individuos que son las actividades escolares o sea, la familia necesita restablecer esta nueva rotina junto con la crianza haciendo combinações viendo cuál es el mejor horario para que ni la crianza ni el adolescente ni los propios padres en fin, como familia sejam prejudicados por esta nueva rotina por esta nueva adaptación gracias Clara por ayudarnos a entender entonces padres y responsables de nuestros panitas ellos también están pasando por un momento difícil apartados del resto del mundo tengan un poquito de paciencia conversen con los niños y niñas expliquen lo que está pasando establezcan una nueva rutina todas son excelentes formas de superar los desafíos del distanciamiento social y otro consejo valioso es seguir a Super Panas Nahayu este ya puede ser el primer tips para esta nueva rutina quedarse en sintonía a ser parte de nuestro programa y divertirnos y aprender juntos mi pana mira quién está de nuevo en Super Panas Nahayu el profesor Frank Caraballo ¿qué ha preparado para nosotros hoy, profesor? ¡Eso es un cuento! les presento a Tino este es Tino solía ser bastante cochino y tenía costumbres muy feas si Tino veía un caramelo en el suelo y lo agarraba y se lo comía pero entonces su madre le gritaba no Tino no seas cochino si Tino tenía moscos en la nariz y se la hurgaba para sacárselo pero entonces su padre le gritaba no Tino no seas cochino a Tino a Tino le gustaba mucho atrapar gusanos y caracoles del jardín y jugar con ellos pero entonces su hermana le gritaba ¡ay no Tino! no seas cochino a veces a veces el perro de Tino le lamía la cara y él así también se la lamía más también entonces su abuela lo veía y le decía no Tino no seas cochino si Tino veía a un gato hacer pipí entre las flores él también lo hacía pero entonces todos le gritaban no Tino no seas cochino pero Tino enseguida aprendió a no hacer pipí en las flores a no jugar con gusanos ni calacores a no comerse los caramelos del suelo e incluso a no lamerle la cara al perro pero hay una fea costumbre que Tino no pudo evitar cuando nadie lo miraba Tino se hurgaba la nariz y a veces se comía los moscos entonces amiguito ¿quieres ser como Tino? no cuidar la higiene ¿no?